Bueno, lo habíamos comentado más temprano, el magnate, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, logró la compra de Twitter, la plataforma virtual que se caracteriza por ser fuente de información de miles de personas o como le llama, la plaza pública de la libertad de expresión mundial. Él ha comprado Twitter y en uno de sus tweets ha dicho, espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter porque eso es la libertad de expresión, es lo que ha dicho Elon Musk. ¿Y cuáles son los cambios que propone Elon Musk para esta plataforma virtual mundial de opinión y de información? Bueno, ¿cuáles son los cambios y cómo van a afectar estos cambios a los miles de millones, bueno, a los millones de usuarios en realidad de esta red? Vamos a entrar en comunicación con Daniel Chicoma, profesor de comercio electrónico y redes sociales de la Universidad ESANA, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, Melissa. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué tanto interés de Elon Musk en Twitter? A ver, vamos a ponerlo en contexto. Twitter tiene más o menos 460 millones de usuarios a nivel mundial. Para empezar, es la sexta red social más importante para las empresas y en temas de marketing también. Pero es la decimocuarta más empleada. Entonces, ¿por qué es importante? Exacto. Más allá de los usuarios, tienes que pensar en quiénes son los grupos o cuáles son los grupos que están metidos a él. Periodistas. Todos los periodistas a nivel mundial están ahí. Todos los políticos a nivel mundial están ahí. Toda la gente del espectáculo está ahí, más allá de los usuarios. Todos son estos líderes de opinión. Esta es una plataforma en la que se comparte predominantemente ideas y quejas. Así es que todas las empresas necesitan tener presencia para tratar de apagar el fuego antes de que la queja llegue a los periodistas y salga a los medios. Por lo tanto, es un espacio para poder crecer con diferentes ideas. Por ejemplo, Elon Musk tiene todas estas ideas disruptivas. El cambio del tratamiento energético, sus viajes al espacio, Marte, la Luna, etc. Este es el espacio ideal para él. O sea, invertir en este momento 44 billones de dólares, debes pensar al futuro qué otras ideas tiene para que se puedan compartir en este espacio. Más allá de su mensaje de decir que este es un espacio en el que vamos a permitir la libertad de expresión y vamos a apoyar a todos, vamos a sacar Twitter Blue, vamos a permitir que las personas paguen por una suscripción, sean cuentas verificadas. Todos estos elementos, está bien, ayudan a llevar a Twitter a otro nivel de negocio, porque hasta el momento ha habido fluctuaciones en el tema de las sanciones desde hace muchísimos años. Es más, en un momento el gobierno mexicano estuvo interesado en comprar Twitter. Esto es hace varios años. Después vinieron el tema de los políticos, las noticias falsas, estas campañas políticas en Estados Unidos. Son cosas que invirtieron bastante. El tema de los fake news. Twitter no es la única, todas las redes sociales están implicadas en este tema. Pero más allá de eso, son estos beneficios adicionales que va a darle a los usuarios como un servicio tipo freemium que tiene Spotify o el mismo LinkedIn. Es decir, tienes una cuenta de usuario normal y una cuenta de usuario de pago. El usuario de pago va a tener beneficios adicionales como la verificación de la cuenta, que antes de esta situación era muy complicado obtener. Es decir, por ejemplo, los periodistas tenían acceso a esta posibilidad, luego de verificar efectivamente su identidad, que eran parte de un medio de comunicación grande o tenían una comunidad de seguidores fieles y, digamos, enorme. Y con esto realmente se acabaría el fin de los perfiles falsos, los bots, los haters, la compra de seguidores, ¿no? No, no, no. Porque Twitter dice, vamos a darle la posibilidad a las personas de que obtengan la cuenta verificada pagando. Esto no significa que el resto de los usuarios les van a quitar la cuenta. Es decir, yo tengo mi cuenta ahí, ¿qué? Para seguir en Twitter tengo que pagar. No, no va a ser de esa manera. Va a haber cuentas gratuitas y va a haber cuentas de pago. No todo el mundo paga en Internet. Claro. Claro, correcto. ¿Y en qué se beneficia o en qué entonces se perjudica, desde tu punto de vista, la libertad de expresión y la libertad de las personas, las libertades, las personas en esta red social específicamente? No va a ser perjudicada realmente. Lo que va a haber, tal vez, es un sensor con respecto al tema del fake news. Me imagino que va a haber algún algoritmo que va a estar verificando frases para determinar si la noticia es, digamos, si es la línea de la verdad, entre comillas, o el emisor probablemente sea un bot. Entonces, tal vez ahí va a haber mayor incidencia para convertir en esta red una red más segura para las ideas. Más segura para las ideas y menos permisiva, digamos, para los haters, los odiadores, aquellos que se dedican a insultar, a ofender, justamente en esta red en particular. Claro. Mira, hay una plataforma que la recomiendo, se llama elodiómetro.es, que regula a todos los haters, a todas las frases de odio que se sueltan en esa red social. Correcto. El odiómetro. Muy bien. El odiómetro. El odiómetro. Muy bien. Ahora, más allá del tema de la libertad de expresión, leía justamente un especialista señalar que extremistas y populistas se van a beneficiar con la compra de Elon Musk de esta red social, de Twitter. ¿Coincides con esa apreciación? Es que acá hay acceso para todos. Yo podría, entonces, siendo un hater, que tengo una legión amplia de seguidores y tengo mi billetera, compro mi acceso y tengo mi cuenta verificada y tengo toda mi comunidad de seguidores. Entonces, yo puedo comprar mi acceso al cielo, literalmente. ¿Y quién manejaría Twitter en el futuro? ¿Sería el consejo directivo de Twitter o sería, en este caso, su accionista mayoritario, es decir, Elon Musk? ¿Qué se sabe respecto a lo que se ha negociado en este acuerdo de compra? Con respecto al contrato, había algunos rumores que circulaban en diferentes plataformas en las que estaban viendo la posibilidad de quitarle poder a Elon Musk en decisiones que podrían cambiar el destino de Twitter por, digamos, la idea base de la creación de este espacio. Pero eso no se ha hecho público. Tendríamos que esperar unos días más a que despiden cuáles son las características del contrato exilio. O sea, no se sabe finalmente, en este momento, quién va a ser el que tome las decisiones y el que maneje finalmente realmente Twitter. Sí, no hay, digamos, certeza sobre eso. Correcto. Bueno, y dentro de los cambios que propone Elon Musk, ¿nos podrías explicar, por favor, cuáles son esos cambios con los que justamente ha ido a comprar Twitter? Quiere llevar la plataforma a otro cliente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la venta de las suscripciones es tan importante? Estamos hablando, es una cuestión que viene de hace aproximadamente siete años que se llama Membership Sites, o los sitios basados en suscripción. Sobre esto, está básicamente Netflix, está CNN, están todos los canales de cable, medios de comunicación que venden suscripciones en línea, y que para diferenciarse tienen que trabajar sobre información de nicho o tienen que mantener diferentes niveles de acceso, algunos con publicidad y otros sin publicidad. Él está promoviendo el tema de la adquisición de la suscripción para evitar la publicidad, o tal vez utilizar publicidad en otro formato. Eso supondría una transformación en la inversión publicitaria para llegar a las personas sin afectarlas. En el sentido de la afectación me refiero a que la publicidad es básicamente odiada, las personas procuran saltarla. Pero si encuentran tal vez un formato o un medio más interesante, más asequible, podrían regular el ingreso que pueda tener una plataforma social, por la publicidad y por la suscripción. Entonces, Elon Musk quiere llevar al Twitter a otro nivel, a un nivel, como podríamos decir, de ingresos como lo que podría ser Facebook. El talón de Aquiles de las redes sociales, redes sociales como Twitter, por ejemplo, es el manejo de las fake news. Con la entrada de Elon Musk y su apertura, dice, a la libertad de expresión, estaría el riesgo de justamente producir más fake news y consumir más fake news. ¿Sería un riesgo mayor? ¿Va a ser así, aparentemente? Sí. En este momento, eso lo manejan todas las redes sociales. Es decir, están expuestas a eso. Porque la libertad de expresión es dejar a todos opinar. Es decir, volverle a dar la apertura de la cuenta a Donald Trump, por ejemplo. Exacto. Y a personas como él. O sea, podemos encontrar ahora a terraplanistas, a sufólogos, podemos encontrar a los haters de todos. En un contexto como ha sido la pandemia de COVID-19, es peligroso. Es sumamente peligroso. Porque puede haber más gente esta que te dice que el agua, como era, agua racimada. Agua racimada, claro. Sí. Exacto. Claro. Entonces, vamos a encontrar más locos de eso. Exacto. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a Daniel Chicoma, profesor de Comercio Electrónico y Redes Sociales de Sam, por estar esta noche contextualizando lo que ha sido la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares de parte del empresario más rico del planeta, Elon Musk. Logró su cometido, no solamente hacerse, entre comillas, dueño del espacio, también del espacio público para la opinión y el debate como lo es Twitter. Muchas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. 10 con 29. Vamos a una pausa y regresamos con más.